No, 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 no I'm the killer, A&B Sie, sie, siempre empezamos en cero Pero para mí está bien Tengo la capacidad en un segundo Llego a cien, ella me pide que le haga ver Las estrellas y el cielo y que le jale el pelo Quiere ver el infierno también Siempre empieza en difícil, pero termina mal Si le tiro un verso nunca ya se pueden controlar Si le beso el cuello por encima se quieren tirar Y yo le meto en fire Mami, tú me pones mal y yo soy un animal Hoy yo te voy a depurar Dale nana que hoy no te falta el break Dale, dale, súbelo DJ Mami, tú me pones mal y yo soy un animal Hoy pasa a sentirme un problema Yo soy el Mickey y mi labio son la ley Baby, come on, me spray Yo salgo con mi combo y nos vamos a jankiar Mami, ché, pa' que a ver la vamos a pasar Siendo el aguardiente se activa en tu mente Juro que lentamente te va a acariciar Y aunque ella está bien buena y tiene un corte de asesino El juego va perdiendo porque llegamos en limosina Y lo que las domina, lo que nos pone por encima Es que así llegué en un taxi y nuestra clase se termina Y así como dicen Mingo, vámonos a los D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D Baby, come on, let's play Todo lo que hacen me tienes envuelto Quiero recorrer todo tu cuerpo Pase lo que pase Hoy yo voy a darte hasta quedarme muerto Baby, tú sabes que conmigo tú puedes estar tranquila Entramos al VIP, tú sabes sin hacer fila Conmigo no falta nada, siempre sobra el tequila Un hangout garantizado con mi combo y con el gira Y mami, tú lo sabes, si quieres estrellamos la nave Hasta Santa Rosa en los temales Si quieres llamar a tu amiga para darle Fija toda la noche conmigo, todo se vale En esta ocasión tú vas a ser mía Y hasta el otro día te voy a dar calor Y tú vas a ver que es impresionante Y que solamente conmigo se vas a envolver Y es que con mi flow no existe booty que no se quiera mover Y es que con mi flow no existe disco que no se quiera romper Mami, tú me pones mal Ya te voy a decorar Dale, nana, que ojo Mami, tú me pones mal y yo soy un animal Hoy vas a sentir mi puletar Yo soy yo, yo soy MK y mis labios en la ley Baby, come on, let's play Algunos piensan que es suficiente componerse en el gafazo Una curra y aparentan lo que no son Para la primera hay que tener un estilo cabrón Segundo, hay que ser reggaetonero de corazón Porque eso es lo mío The next generation Day and be Y el final And the kill The kill The kill The kill The kill Gracias.